El objetivo es no esperar la fractura, adelantar el tratamiento y la prevención antes de que la osteoporosis se presente en su forma más drástica. Y este no es un problema menor. No lo es porque el 25% de las mujeres de más de 50 años tiene una densidad ósea más baja de lo que debería y este problema, que también afecta a los hombres, aunque en menor medida crece con la edad. Y detrás de esas cifras hay dolor, hay hospitalizaciones y en muchos casos está el inicio de una cadena de complicaciones que pueden llevar a la muerte. Por eso desde Atención Primaria han puesto en marcha un plan, en concreto una guía que persigue prevenir y tratar la osteoporosis antes de que las cosas se compliquen. ¿Y cómo? Hoy nos lo va a contar en este plató Luis Lample, es director de Atención Primaria en los sectores 1 y 2 de Zaragoza y además durante cerca de 20 años ha trabajado en el Centro de Salud de Aragón, de Alagón, perdón, y ya nos acompaña en este plató junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal Pablo? Buenos días. ¿Qué tal Pilar? Muy buenos días, como siempre. Muy buenos días también a todos ustedes. Una patología que como han visto afecta a un altísimo porcentaje de la población y por eso hemos querido hablar hoy sobre ella. Y naturalmente también por la guía, la tengo ya aquí conmigo, es esta guía que ustedes ven, que está ya a disposición de los especialistas de Atención Primaria, no solo de los médicos de Atención Primaria, sino también de la enfermería, de los enfermeros y las enfermeras. Osteoporosis, que literalmente significa hueso poroso. Luis Lample, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Era necesaria una guía de estas características para la atención primaria, enfermeros y médicos? Bueno, ya existía esto, es una revisión que hemos hecho desaustiva a un grupo de trabajo de 21 personas, incluidas médicos de familia y enfermeras, sobre la guía ya establecida de osteoporosis. Y hemos, no es una iniciativa, sino que ya se había editado en otras comunidades autónomas y nos faltaba en Aragón editar una guía a nivel de todo el territorio de una enfermedad tan prevalente como es la osteoporosis. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la osteoporosis? Yo he hecho una traducción literal, desde el punto de vista etimológico, diciendo que es hueso poroso, pero ¿qué es? Etimológicamente así es, es hueso poroso. Definiciones hay muchas. Nosotros hemos adoptado una muy sencilla, que es la siguiente, la que voy a explicar. Es una enfermedad del metabolismo óseo que se caracteriza por una disminución de la resistencia del hueso, lo que conlleva a un aumento del riesgo de la fractura. Menos hueso, más fractura. O sea, menos hueso en cuanto a densidad, pero también en cuanto a tamaño. Bueno, no, la densidad mineral ósea, estamos hablando de hueso trabecular, se dan los huesos largos del organismo y es una fragilidad. Es una enfermedad muy prevalente y como tal es un problema sanitario, como bien define la ONS, los problemas sanitarios están marcados por la cantidad de mortalidad que producen, la cantidad de costes, las invalideces y por la vulnerabilidad. ¿Cantidad de muertes puede conducir a la muerte, una osteoporosis? Es la consecuencia final de la osteoporosis. Hay una serie de complicaciones a nivel orgánico que nos llevan a la muerte indiscutiblemente. ¿Y también supone...? Disminución de talla, disminución de la capacidad respiratoria, dolores múltiples, en fin. Y el aumento de fracturas a nivel vertebral aumenta la mortalidad. Además, es una patología, es una enfermedad que no avisa, cuando llega, llega porque alguien se rompe algo, ¿no? Normalmente. Habitualmente es una enfermedad silente, es verdad, es silenciosa, no produce dolores, en contra de lo que se piensa desde el punto de vista popular, no produce síntomas y el síntoma se presenta cuando hay fractura. Sí. Cuanto más fracturas vertebrales más hay, el índice de mortalidad aumenta. Hablaba también, según los parámetros que maneja la OMS, de coste económico para la sanidad pública, en este caso es muy alto. ¿Supone un esfuerzo el batallar contra la osteoporosis? Los tratamientos de la osteoporosis son... va de caro al barato, ¿no? Son caros en sí. Lo que es menos costoso es la prevención de la osteoporosis. Es lo que hay que hacer, prevenir la osteoporosis. Es como casi todas las enfermedades, pero vamos, el coste de la osteoporosis, dado el volumen de gente implicada, sobre todo mujeres en la época de la menopausia, sí que conlleva graves costes. Es una carga económica a nivel mundial. Bueno, pues hablaremos de prevención, hablaremos también de tratamientos, hablaremos también de consecuencias, pero ¿a quién no afecta? ¿A quién afecta? Perdón, antes hemos dado unos datos así muy globales, muy generales. ¿A quién afecta la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis al 50% de las mujeres, después de la menopausia, que es una cifra muy alta a nivel mundial, en Aragón afecta a 150... Los últimos estudios nos dicen que afecta a unas 130.000 personas, de las cuales el 80% son mujeres. ¿Y por qué afecta más a las mujeres que a los varones, a los hombres? Sí, porque la pérdida más ósea se produce fundamentalmente a lo largo de toda la vida, con el envejecimiento, conforme avanza la expectativa de vida que en Aragón está del orden entre los hombres de unos 80 años y las mujeres 85, un poco más alta que el resto de España, la mujer es una persona más vulnerable a partir de la menopausia, que hay una deprivación estrogénica y la protección del hueso es menor. Y ahí también o afecta o incide un carácter genético. Es decir, aquellas personas que tengan un historial familiar de osteoporosis aguda, también lo pueden sufrir ellas de una forma más contundente. Sí, indiscutiblemente está ligado a la genética. De hecho, cuando se estudia a una persona que padece una fractura patológica por posible osteoporosis, una de las cosas que se les pregunta son los antecedentes familiares y antecedentes genéticos. ¿Y cuándo hay que empezar a prevenir la osteoporosis? Bueno, desde la adolescencia, porque en la infancia el alimento fundamental es la leche y sus derivados. Hay corrientes que dicen que no es natural que los más pequeños sigan tomando leche una vez que están destetados, que toman la leche materna. Bueno, esto lo desconozco, pero vamos, desde el punto de vista profesional, yo diría que la leche es indispensable, es un alimento fundamental. Es lo que se ha hecho desde antaño aumentar la talla en la población española y es un alimento fundamental, la leche y sus derivados. Sí que se ven épocas de la vida, como es la mujer embarazada, la adolescencia y en la posmenopolsia, aunque hay que incrementar la ingesta de leche y sus derivados. Por raciones, de dos a cuatro raciones al día es lo establecido y aportamos unos mil miligramos de calcio diario. Y el calcio también se asimila cuando una mujer es menopáusica. Sí, sí, se asimila exactamente igual. El calcio favorecido por la vitamina D, que se sintetiza por los rayos solares a nivel de la piel y que favorece la absorción y la aposición del calcio en el hueso. Es indiscutible. Bueno, hemos puesto sobre la mesa algo, yo creo que todo el mundo lo conocía, que la mejor forma de prevenir es tomar productos lácteos por lo que supone en cuanto a ingesta de calcio, también de forma directa o indirecta, pero que otras cosas, sobre todo en nuestros hábitos habituales, tenemos que tener en cuenta para intentar que llegue cuanto más tarde o por lo menos que la pérdida de densidad ósea sea lo más ligera posible. Bueno, aparte de la leche y sus derivados, las verduras, los frutos secos, no solamente aportamos calcio, vitamina D, magnesio, manganeso y zinc, que son componentes fundamentales del hueso, sino que además los hábitos tóxicos hay que eliminarlos, como son el tabaco, el alcohol, la delgadez, un índice de envasa corporal por debajo de 19 es un factor de riesgo con respecto a la osteoporosis. El tabaco ya es conocido y el alcohol. Además, las ingestas elevadas de café por el ácido sálico sí que producen una disminución de la absorción del calcio a nivel intestinal. Hablaba de la vitamina D3. ¿Es fundamental o es que ayuda también a asimilar el calcio con más facilidad? Bueno, aparte de que es un componente fisiológico del hueso, sí que ayuda, favorece la absorción indiscutiblemente del calcio a nivel intestinal y la posición de ese calcio en los huesos. Tenemos un país que es con una solaridad altamente, altísima, con lo cual casi en los suplementos de calcio y vitamina D, en los suplementos de vitamina D junto con el sancio, a no ser que sean en personas institucionalizadas, pues no es necesario. Se sintetiza a nivel de la piel, como he dicho, favorecido por los rayos solares. Es decir, que esa expresión coloquial que se dice toma el sol que viene bien para los huesos no es una leyenda urbana, sino que está también basado en cuestiones científicas. ¿Es bueno el sol para fortalecer los huesos? Es científico, lo que pasa es que todo con moderación. Se calcula que con 15 minutos al día, y no hace falta que sea con rayos infrarrojos, sí que favorece, es muy positivo para la osteoporosis. ¿Y el deporte? El deporte, indiscutiblemente. El deporte está inmerso en todos nosotros, y es muy positivo en el sentido de que paseando 30, 60 minutos al día, sí que es un tratamiento preventivo eficaz contra la osteoporosis. Claro, en muchas ocasiones puede llegar ese momento de tener que tener un tratamiento adicional, un tratamiento farmacológico, ¿no?, para aquellas personas que ya están en una situación complicada de osteoporosis. Indiscutiblemente, una vez establecida la enfermedad, y aparte del aporte habitual, sea por vía farmacológica o por la vía de la alimentación, hay muchos casos cuando se produce fractura, el tratamiento con antirreabsorptivos es fundamental. ¿Y algo nos puede hacer llamar la atención de que algo ocurre con nuestros huesos? Decíamos que era una enfermedad silenta anteriormente, pero yo no sé si algún pequeño síntoma sí que puede darnos la osteoporosis. Desgraciadamente no, la osteoporosis es silente, es silenciosa, de ahí que cuando se manifiesta, se manifieste en forma de dolor, porque hay un coláxido vertebral agudo, una fractura, y eso es lo que nos pone en la alarma con respecto a esta enfermedad. Ahora bien, el médico de familia, como bien explicitamos en esa guía, casi es obligatorio que cuando utiliza otra serie de pruebas diagnósticas para otras patologías, se acuerde de la osteoporosis. Es decir, una radiografía de toras lateral nos puede indicar cómo están nuestros cuerpos vertebrales a la hora de diagnosticar la osteoporosis por una fractura previa que ha pasado desapercibida. Y bien también, existen otras pruebas diagnósticas que están en manos que el médico de familia les puede utilizar, como es la densitometría. Luis Lample, vamos a hablar de las consecuencias. ¿A dónde nos puede conducir? Hemos dicho que en último extremo puede ser la muerte, pero en cualquier caso lo más habitual, lo hemos insinuado también antes, son las fracturas. Fracturas de vértebras, fracturas de caderas, fracturas de muñeca, de brazo, de antebrazo. Así es. La fractura es la consecuencia de la osteoporosis. Fracturas vertebrales, fracturas de cadera y fracturas de colles, que llamamos que es la parte distal del cubito. Estas fracturas, sobre todo las vertebrales, disminuyen la talla, producen insuficiencia respiratoria, producen dolores por el roce de las costillas con las palas ilíacas y producen una serie de trastornos que en el final es la muerte. Cada fractura que se produce a nivel vertebral aumenta exponencialmente la mortalidad. También habrá que observar mucho, sobre todo para las mujeres mayores, el riesgo, ¿no? El riesgo a la hora de salir a la calle, cómo andar, cómo caminar, no arriesgarse. Me imagino que también los médicos hablarán con la paciente, inspirados también e impulsados por esta guía, para saber cuál es un comportamiento de riesgo. Efectivamente, una de las cosas de las personas cuando ya son mayores es la prevención de las caídas. La prevención de las caídas, que es una labor fundamental de la enfermería, pieza fundamental en el tratamiento y el manejo del paciente osteoporótico, porque el control sobre la enfermedad debe recaer sobre la enfermería y sobre todo a la hora de investigar si se toman fármacos que puedan producir potencialmente las caídas, como son barbitúricos, etcétera. Dutores al sueño, benzodiazepinas. Son fármacos que habitualmente se utilizan de forma indiscriminada por parte de las personas mayores y que nos conllevarán un aumento del riesgo de las caídas. Una anécdota más que una pregunta, un comentario, ¿no? Porque hace no mucho tiempo se presentaba un estudio sobre huesos de antepasados, entre ellos de los reyes de Aragón, que estaban en San Juan de la Peña, y una de las conclusiones era de que antes la gente no tenía osteoporosis, y ahora sí. Yo no sé si es ir un poco demasiado del extremo o se puede insinuar algo parecido. Bueno, yo estuve en esa presentación, la verdad es que me sorprendió. Desde luego, la edad que se comparaban esos huesos era una edad de unos 40-45 años. La osteoporosis es una enfermedad que se manifiesta en edades posteriores y la gente no vivía tantos años como para poder saber si llegaba a establecer una osteoporosis. Eran varones, que la incidencia es menor, en fin, pero de todas maneras el ejercicio físico que hacían también era importante. Estaban todo el día guerreando, ¿no? Ahora bien, la dieta, que era rica en proteínas, disminuye a la absorción del cálcio, con lo cual me extrañaba a mí que la incidencia de la osteoporosis en esos personajes históricos aragoneses fuera menor. Es decir, la osteoporosis es un problema de ayer, de hoy, y todo parece indicar que de siempre también, ¿no? Sí, está ahí. También de cálcio.